Hola a todos, yo soy Isabel, él es Ayo, bienvenido a la familia canina Malinois, hoy os traemos un video muy terrorífico, vamos a enseñaros paso a paso. A como hacer el amor, antes de nada te animo a que te suscribas, o si no, hay un fantasma, irá a darte un susto. Así que, si quieres aprender este truco tan terrorífico, quédate y aprende junto a nosotros. ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar, no olvides preparar tu bolsa portapremios. Recuerda que como ya dijimos en anteriores videos, vamos a basar la educación de nuestro perro en refuerzos positivos. Para este ejercicio, es necesario que tu perro ya sepa tumbarse a la orden. Posición Ordena a tu perro el tumbado. Coge un premio y colócalo en su hocico. Muévelo poco a poco, girándolo para que tu perro se gire. Tu perro seguirá el premio hasta tumbarse de la orden. Di entonces muy bien y premio. ¡Plaaaat! ¡Muy bien! Introduce el comando. Ordena a tu perro que se tunde. Coge un premio y colócalo en su hocico. Di el comando que quieras usar. Yo usaré ¡pum! Mueve el premio poco a poco, cerca de tu perro, girándolo para que se gire. ¡Pum! ¡Muy bien! Reducción del gesto. Ordena a tu perro que se tunde. Di el comando que le estés enseñando. Haz como que coges un premio y lo colocas en su hocico. Muévelo girándolo para que tu perro se gire. Tu perro seguirá tu mano hasta tumbarse de lado. Di entonces muy bien y premio. Incorpórate cada vez que practiques progresivamente. ¡Plaaaat! ¡Pum! ¡Muy bien! Solo el comando. Es momento de ver si con solo decir el comando, tu perro realiza la acción del muerto. Di el comando. Si tu perro no realiza la acción, no te preocupes y haz de nuevo más tiempo el paso anterior. ¡Pum! Si tu perro realiza la acción al decirle el comando, di muy bien y premio. ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Bum! Pues listo. Ya tenéis todos los terroríficos pasos para enseñar a vuestro perro que no realiza. Si te ha gustado este video, dale a like, comenta si tienes miedo, compártelo y no olvides suscribirte. Que si no, Airon y el vampiro irán a robar el mensaje. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Antes de nada, te animo a que te suscribas, porque si no, Airon irá a visitarte y te hará un susto. Que te hará un susto, ¿no? ¡Hasta pronto!